Los empresarios deben cambiar su visión de negocio y hacer alianzas para ser más competitivos y exitosos, señaló el presidente de la Cámara de Comercio de Colima, Javier Ciordi Alcaraz, quien agregó que este 2019 ha sido complicado para las ventas. Comentó que en esta estrategia de alianzas con el gobierno y con otras organizaciones empresariales el objetivo es ganar, ganar y ofrecer nuevas opciones para los clientes y a la sociedad en general. Empezar a identificar cómo solucionar mejor las necesidades de nuestros clientes para que las empresas evolucionen hacia satisfacer esas necesidades y de verdad generar las ventas que tanto se requieren y que sí ha cambiado el tema de consumo en nuestro estado y a nivel nacional. Reitera que ante este nuevo escenario político y económico, los empresarios deben adaptarse y hacer equipo entre otras cámaras empresariales para desarrollar proyectos innovadores como el Xolofest y otro tipo de exposiciones comerciales, artesanales y gastronómicas. Algo que coincidimos en Canaco es que el gobierno no está para regalarle dinero a los empresarios. Nosotros somos los que nos tenemos que encargar del desarrollo económico. Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos y tenemos que hacer equipo, como lo estamos haciendo hoy en día con este evento que le mencionamos con el Xolofest. Tenemos que adaptarnos a este cambio. No se trata... Claro que la extensión del INADEM fue algo que dolió en su tiempo, pero creo que podemos, si nos unimos los empresarios, empezar a generar nuevas estructuras de desarrollo económico. Confía en que en este mes de diciembre con los aguinaldos repuntarán las ventas en todos los rubros comerciales y para el siguiente año se reunirán las cámaras empresariales de nuevo para elaborar otros esquemas de venta en coordinación con las autoridades estatales y municipales. Noticias 12.1, Marcos Rivera. Gracias.